El Centro de Formación y Producción para la Mujer dio inicio a sus talleres en el municipio de San Francisco Menéndez. Hoy dimos inicio, esto termina el 31 de mayo, tenemos corte y confección, computación, estilismo y cosmetología. Sí ha tenido éxito porque el enfoque es para que una mujer salga adelante, para que ya no dependa de otras personas, sino ella pueda ganarse su dinero y vivir con sus hijos, que es lo que desea la comuna, que la mujer sea libre económicamente. Estos talleres consisten en brindar una oportunidad para las mujeres y así poder desarrollarse en su propio negocio. Pues un poco nerviosa, pero primero Dios todo salga bien, es empezar y terminar, como dice la maestra, que no empecemos y después no llegar a terminar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero primero Dios todo salga bien y salgamos con éxitos. Pues primero Dios, esa es la meta, poner su propio negocio y salir adelante. Cada taller tiene su instructor, en las áreas de computación, corte y confección, estilismo y cosmetología. Como inicio se ven bastante entusiasmadas, ¿verdad? Y pues el grupo es bastante grande y pues esperamos que así se mantenga, ¿verdad? Que las que entran salgan y que pues logren el propósito al venir acá, pues superarse ellas como mujeres. Desde el 2009, estos talleres se han venido impartiendo, beneficiando a muchas mujeres. Con una duración de seis meses y un aproximado de 86 alumnas, la Municipalidad de San Francisco Menéndez brinda el apoyo de manera gratuita. Estos talleres son completos, ya que también cuentan con una guardería, en la que cada madre puede dejar su hijo en un lugar seguro. Para Carasucia Noticias, Luis Palacios.